La Facultad de Cultura Física de la Universidad de Granma y la Dirección Provincial de Deportes convocaron en conferencia de prensa al II Congreso Científico Internacional de la Cultura Física, el Deporte y la Recreación, que tendrá lugar del 10 al 12 de abril próximos en el Hotel Club Amigo Atlántico Guardalavaca, en la provincia de Holguín. El Congreso Internacional tendrá como objetivo propiciar el intercambio, la promoción y divulgación de experiencias y resultados de investigaciones desarrolladas en las diferentes esferas de actuación. Panamá será el país invitado al evento y en esta edición se realizará de forma online y presencial. De igual forma, se espera la participación de países como España, Perú, Chile, Ecuador, México, entre otros. El desarrollo de tres talleres entrará en el debate del cónclave, el cual será espacio idóneo para el intercambio de experiencias con académicos nacionales y de los países invitados y será escenario para la firma de convenios con autoridades de otras universidades. Previo a la cita, los delegados realizarán encuentros con glorias deportivas del territorio, visitarán lugares de interés histórico y socializarán los resultados obtenidos con el vínculo de la ciencia y el deporte. Un congreso que mostrará las potencialidades de la Facultad de Cultura Física de la Universidad de Grama con investigaciones de impacto local e internacional. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo, de la Televisión en Grama.